¿Cómo lleváis esta cuenta atrás para el final del campeonato? Riazor parece que va a ser el que decida el posible ascenso del Depor, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, sabemos que nos quedan poquitas jornadas, que estamos cerca del final, entonces es cuando más hay que apretar y más con los partidos que nos quedan en Riazor que pueden ser clave. Y uno se acaba acostumbrando a que todas las semanas se agotan las entradas. No sé cuánta gente que os va a ver aquí, allí. ¿Uno se acaba acostumbrando a toda esta locura? Bueno, al final siempre gusta que el estadio esté lleno y tener todo el apoyo que estamos teniendo por parte de la gente. Al final, la verdad es que es una maravilla y los jugadores eso lo notamos mucho. Una fiesta, ¿no? La que está prevista para el fin de la fiesta también de las peñas. Todo esto, ¿no? Invita a que no se pueda fallar, ¿no? Sí, encima es sábado, yo creo que es una buena hora, un buen día, esperemos que para todos. Y a nivel futbolístico, ¿qué reto tiene este partido contra la cultural? Que está, parece, con la flecha para arriba, que se puede reenganchar en esa zona alta. Fue el último equipo que además os ganó. No sé si eso también sirve de... Oye, el fútbol y el deporte tienen esos momentos de revancha. Sí, yo creo que por esa parte puede ser una buena reválida para el equipo. Tú dices el último equipo que consigue ganarnos y yo creo que desde ese día también cambiamos un poquito el chip y eso también nos puede ayudar en este partido ahora. ¿Qué tal, Diego? Pepe Torrente, Cadena Cope. Dos nombres propios. Uno que no va a estar por sanción, Jeremay, y otro que apunta sí que va a estar, que es otra vez Lucas. No sé un poco cómo valoras las dos cosas. El no poder contar con un futbolista que estaba en un momento espectacular como Jeremay y la más que posible vuelta del capitán, de Lucas Pérez. Que además te va a quitar el brazaleta, a lo mejor, si es titular. Bueno, sí. Posiblemente, pero yo encantado de que él lo pueda llevar mucho tiempo más. Y con respecto a Jerem, pues bueno, sabíamos que al final somos bastantes los apercibidos. Entonces, pues que un día u otro a alguno le iba a tocar caer. Tocó a Jerem este finde. Pues esperemos que no perdernos muchos el mismo partido. Y bueno, la vuelta de Lucas, pues sí que ya lo estamos viendo entrenar toda la semana al mismo nivel que el resto. Y esperemos que pueda estar al 100% ya para el fin de semana. En ese sentido, lo hablabas tú, ¿no? De la cantidad de apercibidos que hay, por ahora van cayendo uno a uno. Alcaina, ahora Jeremay. No sé si es algo que habláis entre vosotros. Si tú, por ejemplo, es algo que tienes en cuenta, a lo mejor no al principio del partido, pero sí según van avanzando los minutos. No sé si es algo que está ahí y que habláis entre vosotros en el vestuario. Bueno, entre nosotros sí que lo comentamos y bromeamos así, pero después, personalmente, yo en el partido tampoco me fijo demasiado en eso. Yo creo que ni te acuerdas. Igual sí que un momento puntual, de momento que está el partido parado, puedes acordarte de eso. Pero en el transcurso del partido, para nada. Y la última, por mi parte. Ya estamos en el tramo final. ¿Es el momento ya de empezar a hacer cuentas o seguimos en partido a partido, cultural, cultural, cultural? No, prefiero no hacerlas de momento. Vamos a quedarnos con el partido de este fin de y, bueno, cuando tengamos que hacerlas ya las haremos a su debido tiempo. Oye, ¿cómo está Chimo Navarro, que hoy no ha trabajado? Bueno, ese susto, una lesión a estas alturas y como estaba él, además, es complicada. ¿Hay buenas noticias? ¿Podría llegar justito al fin de...? ¿Qué sabemos de él? No, tiene unas pequeñas molestias. Veremos a ver cómo avanza estos días que quedan de semana, pero bueno, si puede estar, pues yo creo que estará. O sea, no lo descartamos ni mucho menos. Yo creo que no, eso es tema de médicos y fisios, pero bueno, yo creo que podría estar. Vale, muy bien. Gracias, Chico.